Esto es lo que usted se va a conseguir al lado de la langosta, pero quiero decirle, acá está, ya se los voy a mostrar, está el seafood casserole, que el casserole es muy famoso americano, también está el oyster mac and cheese, ustedes saben un clásico americano que es el mac and cheese, ellos le agregan langosta, también están las ostras, está el salmón, está el maui maui, que es un tipo de pescado, está también el blue crab, que es el cangrejo azul, y está también el garlic crab, que sería un cangrejo al ajillo. Mi estimado Fui, gracias por acompañarme en un video más, si por casualidad aún no me conoces, mi nombre es Arturo, de Arturo Gourmet TV, y quiero presentarles en este momento, un vehículo que representa a Boston Luster, y es el restaurante donde vamos a estar hoy, es toda la comida que te puedas comer, pero especialmente langosta. Así que vamos a descubrir juntos, que tiene Boston Luster, para nosotros. La especialidad de este restaurante es la langosta, obviamente yo decidí empezar por este sitio, porque es la manera de poder probar cuál es el mejor plato que presenta Boston Luster. Aquí está esta langosta, que lo que les puedo decir es que está bastante pesada, y vamos a buscar la mantequilla que va a acompañar esta langosta. Esta es una mantequilla que va a acompañar la carne de langosta, es deliciosa porque la combinación entre lo neutral de la carne de langosta y lo saladito de la mantequilla, hace una hermosa y una deliciosa combinación, que seguramente ustedes van a disfrutar. Lo primero que quisiera mostrarles es el tamaño de esta langosta. Estas son las tenazas, generalmente lo que conoce, lo que se come más la gente, es la parte de la cola de la langosta. Esta parte que pudiéramos hacer de esta manera, y aquí quiero mostrarles, toda la carne que contiene la cola es una belleza. Aquí te traen, esto es para que tú pongas el desperdicio, y vayas como poniéndolo allí, y las cáscaras, y no tengas acumulado toda esta cantidad de basura. Aquí tienen esta herramienta, para que tú hagas de esta forma, rompas la cáscara. Yo pienso que esto, lo ideal es comerlo con la mano. Entonces, mantequilla en mano, carne de langosta. Yo se los acabo de decir, está muy neutral el sabor de la langosta, y la mantequilla le da un sabor, pero fenomenal. Yo me traje una salsita de rábano, que me la recomendaron más con la carne que con la langosta, pero igual la voy a probar. Rompemos. Toda esta carne es lo que tiene la cola de langosta. Vamos a probarlo con esta salsa de rábano. Le puedo decir, que está rica esta salsa, la acompaña muy bien. Vamos a probar de nuevo con mantequilla. Recuerden siempre revisarla. Aquí está, mira, para la basura. Lo ponemos aquí. Ok, ¿qué tengo en este plato? Tengo patas de cangrejo, que son estas que ustedes están viendo acá. También tengo salmón, que es este rosado que ustedes observan aquí. Tengo, por este lado, tengo atún, que me encanta el atún. Y también tengo ostras, unas ostras que se ven como gratinadas. Y por donde vamos a comenzar. Aquí está la ostra. Una ostra que tiene como una salsa bechamel, como un queso, como un quesito que gratina. Está delicioso realmente. Tiene como espinaca. Está bien rico. Muy buen gratinado. Y esta es la ostra, lo que yo les estoy mostrando. Por cierto, quiero decirle que me dieron un mantelito. No lo había tomado. Este es el mantel que a usted le dan para que uno se ensucie. Yo, que me ensucio siempre, para mí está fenomenal. Hay un truco que yo tengo, que cuando estoy en un all you can eat, o todo lo que puedas comer, tome agua, no tome refresco. ¿Por qué? Porque obviamente el refresco lo va a llenar de gases y va a poder comer menos de lo que usted quisiera. Vamos a probar el atún. Discúlpeme que lo tome con la mano, pero creo que este es el punto de cocción. Uy, se me va a quedar. Es un atún que se siente al grill. Está un poco simple, pero está rico. No está mal. Pero, quizás para mi gusto le hace falta como un poco más de cariño, un poco más de pimienta quizás. El salmón tiene una particularidad que es que no se puede pasar de cocción. Si usted pasa un salmón de cocción, de verdad que no no lo va a disfrutar tanto. Creo que me gustó más el atún. Entre el atún y el salmón me gustó más. Sin duda, me gustó más el atún. pica acá. Para aquel que no haya visto cangrejo en su forma original, ustedes saben que en los supermercados venden un cangrejo que no es cangrejo. Que incluso la gente que es alérgica a los mariscos lo puede consumir porque realmente es algo falso. Aquí está. El color es similar, por eso es que le ponen ese color al cangrejo. Este sí lo voy a poner acá en la mantequilla. En la mantequilla. Está divino. Está realmente delicioso. Esto sí vale la pena. Hasta ahora, mis deliberaciones. Si usted viene para acá, hasta ahora, la langosta y el cangrejo ha sido lo mejor. Esta es la parte de la cabeza. Aquí están los ojos. Observen cómo tiene la carne, la langosta, aquí. Siempre tiene que escudriñar bastante. Tenga servilleta a la mano porque la va a necesitar y el delantal también lo puede requerir porque salta mucho. Les muestro el plato. Tiene ostras, tiene ensalada de pulpo, una ensalada de cangrejo y unas salsitas que van a acompañar mi plato. Está hermosísimo este plato. Esta ensalada de camarones con pasta. Yo no soy partidario de pedir esto, pero quería mostrárselo. Aquí, tomamos un camarón y tomamos la pasta. Debe tener como una mayonesa. Obviamente, está rico, pero cuando usted viene a un sitio donde es todo lo que usted pueda comer, obviamente al restaurante le va a convenir que usted pida este tipo de cosas porque la pasta va a hacer que usted se llene. Así que solamente vamos a pedir este para que ustedes lo vean y está rico. Vamos a probar la ensalada de pulpo. Es como un vuelve a la vida más o menos. Tiene tomate, tiene cilantro, obviamente tiene pulpo. Tiene un toque dulzón y un toque picante que podría ser pimienta o algún ají picado. Tiene cebolla morada. Es como un ceviche de pulpo. Está bastante rico. Creo que de las mejores cosas que he probado. la ensalada de pulpo. A la gente de Venezuela y a la gente de las costas caribeñas le va a recordar lo que les voy a decir. Agarran la ostra. En Venezuela, por ejemplo, llega gente con tobos llenos de ostra. Te lo venden por docenas. Llega hasta donde tú estás sentado en la playa. Le pones un limoncito así. No saben a las de Venezuela. Debo decir que no saben tan ricas como las de Venezuela. A mi parecer, no sé si es que el mar de donde son es menos salado pero están como cincronas. y es raro en un producto de mar. Esta es la parte frita del restaurante. Aquí tenemos unos camarones rebozados. Aquí tenemos también este es otro camarón de otro tipo de rebozado. Estos son almejas y esto es una lumpia que se me atravesó ahí que a mí siempre me gusta. Rollitos primavera. Es de vegetales. El camarón se salió una acá esto es calamar y esto es almeja. Principio básico del rebozado. No hay mucho que decir. No se esfuerzan, no se esmeran muchísimo el rebozado. No está malo pero creo que el protagonista sigue siendo para mí el cangrejo. Incluso por encima de la langosta porque siento que el cangrejo tiene como un sabor propio. Mientras que la langosta hay que sumergirla en la mantequilla para que tenga un mejor sabor. Así que vamos a seguir probando y ya les sigo mostrando que tiene Boston Lost cangrejo. Esto me llamó la atención. Se llama Cancún Boil. Lleva huevo sancochado y lleva papas y lleva cangrejos. Esto lo voy a probar porque me parece interesante. Además lleva maíz. Si no me equivoco esto debe ser como un plato sureño de la zona de Atlanta quizás de la zona de Savannah o de la zona de Alabama. Me explican en la cocina que esto se llama Cajún Boil. Lleva huevo sancochado, lleva salchicha, lleva maíz, lleva papa, lleva patas de cangrejos y llevan esto que se parece una mini langosta aquí está y una salsita picante que es esta que me dieron en este vasito. Dicen que es un plato sureño un plato de la zona de Alabama de Georgia y vamos a probarlo a ver qué tal. Aquí también tengo ostras vamos a empezar por la otra ya que es una sola la que traje. está rica tiene como un rebozado allí vamos a probar también el salmón aquí tenemos el salmón esto es un salmón ahumado que usted se puede comer fácilmente con galletas de soda con casabe no hay mucho que decir se le siente el ahumado lo rico del salmón pero lo que quería probar del plato es vamos a ver la salchicha vamos a mojarla en la salsita esta que está aquí está rico lo que me extraña es que lleve marisco y también lleve un huevo sancochado esta es la parte de los postres ellos no se esperaron mucho en el postre quizás la gente viene más por la langosta que por otra cosa tienen churros tienen torta de zanahoria tienen galletas y tienen un cheesecake que es como de chocolate voy a probar tres cositas para representarles a ustedes como son los postres estos fueron los tres elegidos cheesecake este es como el flan o el quesillo y esto es la torta de pecan o de pecan pie le llaman aquí los americanos algo que no había visto era que tenían helado de vainilla vamos a probarlo un helado básico de vainilla que se ve cremoso está rico pero no es algo que me mate aquí está el pecan pie este es uno de mis postres preferidos acá es diferente este si está bueno esta parte de acá es como una miel como si fuera ese tipo de dulce árabe está rico y se le sienten los los tostados de las de las picas los crujientes ahora vamos con el quesillo o el flan también está rico debo confesar que está rico hasta ahora quizás me queda debiendo el helado pero bueno helado es helado no no y voy con el cheesecake un clásico americano tiene es como marmoleado de chocolate la galleta la tiene muy fina la galleta de la parte de abajo está rico realmente se dejan comer estos tres postres incluso el helado también se deja comer pero me parece que para un sitio como este deberían esmerarse un poco más en los postres está rico no desmerece el no probarlo pero si me hubiese gustado quizás un poquito más de variedad en los postres gracias mis estimados fui por haberme acompañado en un video más estuvimos en Boston Loster en este restaurante en la International Drive en la ciudad de Orlando Florida y los espero en una próxima aventura no desmerece no desmerece en la ciudad no desmerece no desmerece no desmerece Gracias por ver el video.